Luciano y su grupo No me salen las palabras para pensarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera ¿Cómo se separa todo? Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas ¿Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar ¿Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Y de pronto se ve un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado de mí Serán largos estas veces que no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Ya llegaste y te vi Ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas ¿Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar El destino no nos tiene que importar El destino no nos tiene que importar Y de pronto se ve un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y de pronto se ve un día y yo te espero Y cómo mirarte ¡Gracias!